Muy buenas noches, nos encontramos ahora para la primera presentación del capítulo de especialización en trauma y osteosíntesis, iniciando este año de sesiones del Colegio Mexicano de Ortopedia, y a nombre del doctor Jorge Negrete y de todos los de la mesa directiva del colegio, pues agradecemos a todos ustedes el interés y la presentación de estar interesados en este tema tan importante, que es verdaderamente muy importante para todos nosotros en Ortopedia, que es sobre principios e indicaciones para la aplicación externa en trauma. Para la serie de pláticas que vamos a escuchar, va a haber algunas de ellas que van a tener una sección de preguntas interactivas. Estas preguntas van a aparecer en su pantalla y en un recuadro abajo van a poder contestar la pregunta. Es importante que sepan que tienen un tiempo para poderlo contestar, así que les pedimos que estén muy pendientes de cuándo aparezcan estas preguntas. Sin más por el momento y deseando que todos gocen de muy buena salud, los dejo a ustedes con la doctora Cintia Paloma García Gómez, quien va a coordinar la sesión de este capítulo de trauma y osteosíntesis. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora García Gómez. Soy traumatóloga ortopedista y soy secretaria actualmente del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios e indicaciones para la aplicación de la fijación externa en trauma. Ahora, nada más rápidamente como introducción un poco de historia. Desde 1840 se tienen descritos dispositivos que se utilizaban como fijación externa, sobre todo en Francia. Había un tipo de pinza que parecía como un cangrejo que se utilizaba para las fracturas de rótulas. Sin embargo, el fijador externo, tal y como lo conocemos más o menos el día de hoy, se lo debemos a Lambote, quien en 1902 utilizó un fijador externo monopular, como vemos en la imagen, para tratar una fractura de húmero. Ahora, esta es una buena herramienta para tratar de manera temporal o definitivamente diversas patologías del aparato locomotor que pueden ser de etiología congénita o adquirida gracias a su versatilidad. El tratamiento que se puede dar con los fijadores externos tiene múltiples propósitos. Puede ser dar estabilidad a un poco de fractura, dar compresión al mismo, tratar de distraerlo o que nos ayude a llevar a cabo un transporte óseo. ¿Cómo usarlos? Como todos los materiales de osteosíntesis en ortopedia, hay principios que tenemos que cumplir. No es algo que solo se acomoda a como creamos. ¿Y quién nos va a ayudar a definir los principios? El doctor Alejandro Bello González, quien es traumatólogo y ortopedista, él es facultiado. Actualmente se desempeña en el Hospital Fernando Quirós del Issste y él nos va a hablar sobre los principios para el correcto uso y colocación de la fijación externa. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una consolidación viciosa y esta nos lleva a una deformidad angular en alguna extremidad? ¿Ahora qué hacemos? Para eso, contamos con la participación de la doctora Daniela Velázquez Ares-Tey, quien es traumatóloga y ortopedista pediatra. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y actualmente se desempeña en el Hospital Trainers para Niños de México. Y ella nos va a hablar sobre la fijación externa para la corrección de las deformidades angulares postraumáticas. Ahora, ¿cuáles son otras complicaciones? Porque no solamente son deformidades angulares. Otras complicaciones postraumáticas que puedo tratar mediante un fijador externo. Para esto tenemos a alguien experto. La doctora Sassi Lochoa Noyola, quien es traumatólogo ortopedista. Ella se desempeña en el área de fracturas expuestas y polifracturados del Instituto Mexicano del Seguro Social en la unidad de tercer nivel, Hospital Doctor Victoria de la Fuente en Arváez. Ella nos va a hablar sobre el tema fijación externa para el tratamiento de acortamientos postraumáticos y pseudoartrosis. ¿Se puede utilizar para tratar lesiones traumáticas en miembro superior? Claro, los fijadores externos también se pueden utilizar para esto. Con esto contamos con la presencia de la doctora María de Lourdes Velázquez Rueda, quien es traumatólogo ortopedista con alta especialidad en mano y microcirugía. Ella se desempeña en el Hospital Ángeles Mocel. Nos va a hablar sobre la aplicación del fijador externo en patología traumática del miembro torácico. Y bueno, como sabemos todos esta frase, en la AP en realidad todos somos buenos, pero ¿qué pasa con la lateral? Muchas veces en realidad cometemos ciertos errores al colocarlos. Y para esto obviamente tenemos al doctor Fernando García Estrada, quien se desempeña como asesor académico del capítulo de trauma y osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia. Nos va a hablar sobre, o bueno, su plática es gol, error y figura en la fijación externa. Realmente para terminar y saber si habremos comprendido todo lo que hemos visto el día de hoy, tenemos una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Clemente Hernández Gómez, quien es ortopedista pediatra, él es titular del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia y quien actualmente labora como adscrito en el servicio de urgencias del Hospital General Regional Número 2 de Villacuapa y en el Hospital Reiner para niños de México. Muchísimas gracias, espero que disfruten de esta sesión y aprendan muchísimo. En nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y del capítulo de osteosíntesis, les damos la bienvenida. Buenas noches a todos ustedes. Vamos a iniciar con el tema de principios para el correcto uso y colocación de la fijación externa. Los objetivos es conocer los antecedentes históricos, las bases de la fijación externa, unificar el lenguaje, conocer los componentes del fijador externo tubular, los diferentes montajes del fijador externo tubular y las aplicaciones del fijador externo tubular. Entonces, históricamente usamos diferentes fijaciones externas, como podemos ver en las diapositivas, con cartones, tablas, yesos con hipercorrecciones y diferentes tracciones con el yeso, ventanas para cuidar los tejidos blandos. Y bueno, actualmente, pues podemos tener diferentes tipos de fijadores externos, como son los de elongación, los modulares, los pinless o sin clavos y el híbrido, aunque el pinless ha pasado ya la historia. Entonces, fijación externa, como vemos en estos diferentes montajes que parecen mecanos, con diferentes lesiones de los tejidos blandos o deformidades. La definición es, la fijación externa es un método de osteosciente simple, versátil y efectivo, en el tratamiento de una diversa patología ósea y de tejidos blandos. Utiliza tornillos percutáneos para unir el hueso o un montaje externo. Por ejemplo, esto, que son los diferentes montajes que vamos a estar hablando, que pueden ser simples, modulares. Pero, yéndonos a la historia, por ejemplo, este fijador de Chasing en 1852, donde estos ganchos y tornillos fue para hacer la fijación de una clavícula. La garra metálica de Margaen, en 1870, que nos sirvió para una fijación externa de la rótula. O, el fijador de Kiesle, en 1893, donde utilizó tornillos y una barra para la fijación de una fractura oblicua de fémur. Sin embargo, el doctor Claytor Park, en 1894, utilizó un fijador externo en pseudoactoresis de húmero con una fractura por bala. 14 casos exitosos, también en tibia, fémur, húmero y antebrazo. Sin embargo, tenemos el fijador externo de los hermanos Lambott, en 1907, que fue el primer fijador de uso clínico, y que fue detallado en su libro de Intervention Operative Danceless Fractures, que son términos, o el término de osteosíntese, en 1907, utilizado por Alvin Lambott, que es el padre de lo que ahora llamamos osteosíntesis. Y este es su fijador externo, utilizado en 1907 en París, y si se fijan, es un fijador externo muy parecido al actual. Aquí están los hermanos Lambott, en 1902, en su hospital, haciendo una corrección. Entonces, la base de la fijación externa es que es un diseño sencillo, fácil de aplicar, versátil, económico. Y eso es el fijador externo tubular. En 1988, el doctor Alberto Fernández es quien diseñó las famosas abrazaderas tubo-tubo para poder hacer diferentes montajes modulares. Por ejemplo, vemos esto, donde las barras, tornillos, están colocados en diferentes posiciones y con la unión de otra barra, con las abrazadas tubo-tubo, podemos hacer la reducción. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Fijadores externos son llamados tensores, tutores o fijadores. Pues, realmente son fijadores externos, aunque en Sudamérica le llaman tutores. Lo que vemos aquí, ¿cómo son? Rótulas, candados, abrazaderas, como en todos lados se pueden llamar. Realmente se llaman abrazaderas. Estos, clavos, tornillos o púas. Tornillos, que son los tornillos de Shams. Y esto, barras, tubos o cómo se les ocurre. Realmente se pueden llamar barras o tubos, dependiendo si son de acero, como unos tubos normales, o barras en fibra de carbón. Entonces, ¿cuáles son los elementos del fijador tubular? Elementos de fijación del hueso, los clavos de Shams, que son clavos transfictivos y que tienen roscas en el centro del clavo, o lo que utilizamos más frecuentemente son los tornillos de Shams. Los elementos de conexión son las abrazaderas, los elementos de alineación son las barras de fibra de carbón o los tubos sin oxidado de acero. Esta es la barra o las charolas del instrumental. ¿Qué realmente? ¿Cuáles son los componentes de una charola, si es que no la tenemos perfectamente armada? ¿Y qué es lo que necesitamos? Ah, torneos de Shams, que pueden ser estandas o autoperforantes, autorroscantes, con precarga radial de 5 o 6 milímetros frecuentemente. Barra de fibra de carbón o tubos metálicos, que el diámetro es de 11 milímetros. Abrazaderas en C de ángulo variable o abrazaderas cerradas de ángulo variable. Abrazaderas combinadas, tubo a tubo o tubo a tornillo, y que sean autosujentantes. O las abrazaderas en C de ángulo variable, como son las de tipo antiguo, pero se siguen utilizando y que todavía están en uso. Y las abrazaderas tubo a tubo, tipo antiguo o todavía en uso. Otras que son como la figura D. Instrumental adicional, brocas de 3.5 y de 4.5, llaves de tuercas de 11 milímetros y un instrumental en general. Tenemos esto, que son las llaves de tuercas, las barras y tubos. Estas son las barras de fibra de carbón. Los tubos con los tapones, que a veces casi nunca hay y se pierden. Y barras. Estos son los tornillos de Shands, como vemos, del lado izquierdo son los tornillos convencionales, donde sí tenemos que utilizar brocas 4.5 y 3.5, si los tornillos son de 5.0 o 6.0. y los que son autoperforantes. Entonces, otra vez, los diferentes tornillos de Shands, que pueden ser en acero o en titanio, o los tornillos que son los autoperforantes o llamados Cell Drill. Tenemos que utilizar las trocas triple, que casi nunca usan, y como vemos en el montaje del lado derecho, son las que tienen el clavo, que es el diámetro externo, mide 3.5. La intermedia, que el diámetro interno mide 3.5 y el externo mide 4.5. Y la que va principalmente afuera, el diámetro interno es 4.5 y el diámetro externo mide 5.5. Y eso es lo que nos va a servir como protector de los tejidos blandos. Las abrazaderas sencillas de ángulo variable. Hay abrazaderas transversales que también nos dan un ángulo variable. Y las abrazaderas tubo-tubo diseñadas por el Dr. Fernández. Y hay unas abrazaderas universales que principalmente estas nos llegan a servir para que podamos utilizar nosotros o hacer algo que se llama la dinamización. Las diferentes abrazaderas podemos tener, como la del lado derecho, una abrazadera en C, que esta no es de ángulo variable, pero que nos puede servir en algunas ocasiones. Las abrazaderas en C, de ángulo variable, en caso de que también las tengamos, son bastantes versátiles. Y así es como se monta. Entonces, ¿cuál es la técnica de colocación de los tornillos de Shans? Primero que nada, ya que hicimos la perforación, vamos a utilizar el medidor de profundidad, como está la... ya sea con las guías, ya sean grandes, largas o cortas, para que nos dé la medición exacta. Colocamos la punta del tornillo, como está en la parte intermedia, y ahí utilizamos un maneral en T para tener la profundidad y como se observa, va a entrar precisamente como debe de ser. Entonces, los tornillos convencionales, como vemos, deben ser bicorticales. La rosca del tornillo debe enroscarse en el orificio previamente perforado de la cortical opuesta. No deben sobresalir demasiado para evitar poner en peligro los tejidos blandos. Los tornillos autoperforantes o los Cell Drill no deben perforar la cortical opuesta, ya que puede provocar que la punta de ese tornillo nos provoque lesiones importantes de los tejidos blandos y se proyecta más allá de la cortical o incluso aflojamientos. Y entonces, como vemos en este esquema, si no tocamos la cortical opuesta, no es correcto. Si son convencionales, deben ser bicorticales. Y si son Cell Drill, deben de colocarse exactamente tocando la cortical opuesta cuando lo coloquemos. Entonces, el pretensado axial, así como marcan, podemos utilizar con nuestras manos, abrir los tornillos de Shans o encontrarlos, hacer la presión. Muchas veces dicen que el pretensado axial es para darle compresión al trazo de fractura, lo cual no es real, y consiste en doblar estos tornillos antes de apretar las abracerlas, ya sea, como dije, acercando o alejando. Y esto es para evitar los aflojamientos que frecuentemente provoca que se pierda el montaje. El pretensado radial es para evitar las microfracturas y aflojamiento también de los tornillos. Y es cuando colocamos o perforamos la cortical cercana con una broca 4.5 y la cortical opuesta con una broca de 3.5 y eso nos ayuda para hacer el pretensado radial. O bien, como se ve aquí, con los Cell Drill, vemos el pretensado radial porque la punta es, perdón, la rosca es cónica. Entonces, al tocar la punta con la cortical opuesta, hacemos ese pretensado en sentido radial para evitar esas microfracturas. Aquí tenemos cómo se va utilizando esto. El corte de la rosca, interfase tornillo-hueso y no perforar la cortical opuesta. ¿Qué es la dinamización? Pues volver la elasticidad natural al hueso. Y como podemos ver en las imágenes, es colocar una barra adicional para no quitar la fuerza del montaje y simplemente es, de manera cruzada, aflojar las tuercas de los tubos para que éste se puedan deslizar poco a poco. Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos de montaje? Unilateral en un plano, con una barra, con dos barras, unilateral en dos planos o el montaje en delta, bilateral en un plano, bilateral en dos planos y el modular. Entonces, aquí tenemos montaje unilateral en un plano y para incrementar la estabilidad, pues agregamos una barra más, como esto. Unilateral en dos planos, que es de un solo lado y en dos planos diferentes, como en este montaje, que es anterior en la tibia y ya sea medial o lateral a la misma. Y así es como se debe ver cuando es en dos planos. El montaje bilateral en un plano, principalmente utilizados en las artrodesis para darle compresión en el área de la artrodesis. El montaje bilateral en dos planos o en lo que se llama montaje en delta. El montaje modular, que es en dos planos generalmente y, por ejemplo, como vemos, se nos da la fractura, colocamos en dos puntos diferentes de cada segmento nuestros torneos de Shands, colocamos las barras, damos la tracción y colocamos la otra barra tubo a tubo y con eso podemos hacer nuestra reducción. El fijador modular, como ven, es unir dos tubos o dos tipos de montajes con las abraceadas tubo-tubo. Podemos hacer montajes modulares y como en esta representación en el número, tenemos que saber dónde está el nervio radial o para poderlo evitar y hacer nuestro montaje. Entonces, indicaciones, fracturas expuestas, fracturas cerradas, politraumatizados, técnicas de reducción, nostrotomías, elongaciones, artrodesis. Por ejemplo, estas fracturas expuestas donde tenemos el hueso de fuera, colocamos nuestro fijador externo para hacer nuestra desviación y después nuestro extrociente es definitiva. En fracturas cerradas, si el paciente, sobre todo, está malo en el control de daños, los tejidos blandos, en lo que cierra una fasiotomía, politraumatizados, diferentes montajes en diferentes sitios, síndromes compartamentales, lesiones pelvianas con lesiones en abdomen o como técnicas de reducción cuando colocamos o hacemos una reducción indirecta y colocamos una placa submuscular o para elongaciones y transportes. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la estabilidad de un fijador externo? Depende de muchas cosas. Tamaño de componentes, la distancia de los tornillos, diseño de los componentes, propiedades de los materiales y la geometría de la construcción del fijador, que como ven, también se puede utilizar o es un fijador como el tipo de ilízaro. Entonces, acercar lo más posible los tubos al tejido óseo, aumentar la colocación de los tornillos de Shams, aumentar los tubos a la construcción y tener en cuenta las zonas de seguridad, como vemos, saber dónde pasan las raíces nerviosas, vasos importantes o arterias y sobre todo cómo hacer diferentes construcciones y los tercios. Por ejemplo, estos en la tibia y por ejemplo, también los elementos de fijación, transosia, la técnica, por ejemplo, en número, incisión exactamente en la posición correcta, sin tensión cotánea, extender el trayecto de los tejidos blandos con una pinza, utilizar el trocar triple como protector de los tejidos blandos, la perforación, siempre utilizar agua para enfriar el tornillo o la broca solo al penetrar la cortical, colocamos otro, sabiendo dónde podrían estar los elementos, hacemos una construcción transarticular y con la tubo-tuba hacemos la reducción y después, ¿qué sigue? Pues la cirugía definitiva. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos que saber cuáles son nuestras zonas de seguridad para nosotros poder colocar 60 grados más o menos en la parte proximal de la tibia, tercio medio, todo es dependiendo las zonas donde nosotros podamos tener nuestras zonas de seguridad para poder hacer nuestros montajes ya sean modulares o uniplanares. Tenemos que tener mucha consideración en situaciones como esta. Ya de ahí, por ejemplo, no tenemos la reducción, aflojamos las abracadas tubo-tubo hasta poderlas llevar a su sitio como deben ser los fragmentos, hacer la reducción y colocar nuestro fijador externo apretando los tornillos de Shantz en su momento. incrementar la estabilidad, como ven, tubos en diferentes zonas para incrementar la estabilidad que nosotros queramos si es que vamos a utilizar ese fijador externo ya sea de manera temporal en lo que cicatrizan los tejidos blandos o de manera definitiva dos, tres tubos, todo depende como nosotros hagamos estos diferentes montajes. Entonces, el fijador externo es un arte que aplica al cirujano ortopédico en donde aparece su creatividad para sus diferentes montajes. Para llevar a casa, el fijador externo tubular es útil en una gran variedad de patologías. Tiene pocas piezas, lo que facilita su uso, es versátil, conocer las zonas de seguridad para su colocación y el cirujano aplica su arte al colocarlo. Se requiere no un fijador externo de último modelo, sino un cirujano de último modelo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología a la invitación a esta sesión al doctor Clemente Hernández en el capítulo de trauma y osteosíntesis. Vamos a hablar de la fijación externa para la corrección de deformidades angulares postraumáticas. Yo trabajo en el hospital Schriners en la clínica de alargamientos y parte de lo que hacemos es corrección de deformidades angulares y algunos de los pacientes han tenido un antecedente de esto. ¿Qué descubrió? Y de hecho lo descubrió de forma accidental que dio vueltas al lado contrario a uno de sus dispositivos y empezó a dar distracción y entonces se dio cuenta que no forzosamente las fuerzas compresivas son necesarias y que a veces las fuerzas de distracción pueden generar cambios en el hueso que estimulan formación de hueso por sí mismo. Sin embargo hay algunas condiciones como mantener la vascularidad de este segmento casi de forma intacta para que se generen estos nuevos tejidos óseos. Además el sistema es multiplanar y controla técnicamente en los planos axial, frontal, sagital de una forma circunferencial y puede dar distracción, compresión, rotación, angulación, etc. Bueno, como decía es necesario preservar la vascularidad del hueso para determinar que éste siga teniendo la oxigenación necesaria y entonces poder formar hueso. Una de estas técnicas es la que describe el mismo Pell en la forma en la que hace las osteotomías y es como las hacemos nosotros también en el hospital de forma percutánea con un pasador de la Sierra de Yigli en donde las incisiones son mínimamente invasivas técnicamente de un centímetro evitamos lastimar el periósteo pasamos entre él y el hueso de tal forma que cuando se termina la osteotomía el periósteo se vuelve a dosar al hueso dejamos una fase de latencia que nos sirve para que los factores proinflamatorios se mantengan en el sitio de la osteotomía y después iniciamos un ritmo de distracción que en los libros se refiere a un milímetro por día nosotros hacemos tres cuartos de milímetro al día porque hemos dado cuenta que genera un mejor hueso aunque lleguemos a la meta un poco después y eventualmente un proceso de dinamización en donde la micromovilidad también favorece la estimulación de hueso en el sentido estricto de la corrección de las deformidades angulares lo que debemos de tener muy claro es que la estandarización de los métodos nos permite tener buenos resultados entonces es aquí otras aportaciones que se han hecho ya en este lado del continente en en el hospital Sinaí en Baltimore donde estaba el doctor Gessenberg y eventualmente estaba el doctor Paley en donde desarrollaron todo este método que se llama método Cora entonces para esto primero tenemos que orientarnos en el plano frontal y dibujar una línea que se llama eje mecánico que se traza del centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo y tendría que pasar por el centro de la rodilla podría no pasar en una desviación en valgo perdón en promedio de 10 milímetros y sería deseable que pudiera ser entre 3 y 17 milímetros es decir esto se mide en milímetros no en grados y aquí ahorita vamos a desmenuzar un poco estas mediciones el eje mecánico del hueso como tal es la línea que une las dos superficies articulares en su centro tanto en el eje frontal como en el eje sagital y el eje anatómico es una línea que discurre por la diáfisis del hueso entonces encontramos que en la tibia estas líneas mecánicas y anatómicas son técnicamente paralelas y en fines prácticos podríamos decir que es la misma la separación real es de no de más de 2 milímetros pero en el fémur hay una divergencia entre estas dos líneas que lleva más o menos a 7 grados más menos 2 ahora pues con todos estos números y letras pues tenemos que identificar cuál es la nomenclatura con la que vamos a trabajar entonces cuando ustedes encuentran una de estas gráficas de mediciones pues lo que tienen que desmenuzar si estamos hablando con una línea con una letra inicial en minúscula si estamos hablando de lo mecánico o de lo anatómico después si estamos hablando del ángulo lateral o el ángulo medial después si estamos hablando del segmento proximal o distal ya sea del fémur o de la tibia si estamos hablando del fémur o de la tibia y el ángulo y el ángulo se expresa en números ¿de acuerdo? números y grados hay una desvasión estándar de otra vez del eje mecánico y este como esta línea recta que trazamos y ya les dije esto se meden milímetros un poco debemos de repente de olvidar cuando estamos haciendo planeación de corrección de deformidades angulares los ángulos fémur o tibiales o ángulos CUS porque estas son consideraciones distintas una vez que tenemos los ángulos de orientación articular entonces trazamos una línea que vaya hacia el eje de este eje mecánico perdón y la intersección de estas dos líneas nos dará el centro de rotación de la deformidad cuando tenemos una deformidad encontramos eje anatómico proximal perdón eje mecánico proximal eje mecánico distal y trazamos la línea perpendicular a esta y donde intersectan pues es donde está el centro de deformidad este eventualmente es una deformidad sencilla un cora sencillo aunque pues tenemos deformidades que son multi apicales o bien deformidades que son meramente articulares y a veces es un poco difícil de identificarlos pero en el sentido de iniciación y de términos básicos de corrección de deformidades esta es la forma en que tendríamos que trazar muy bien entonces cuando vamos a hacer ya la planeación del tratamiento quirúrgico hay unas reglas que debemos de seguir que se llaman principios generales de las osteotomías hay que entender entonces que de un cora previamente trazado vamos a trazar una línea en donde vamos a alinear la 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 corrección y entonces es esta segunda línea roja más bien gruesa en donde vamos a mover la deformidad o más bien la osteotomía para corregir la deformidad no siempre puede haber una coincidencia entre el punto en donde deseamos hacer la corrección y podemos hacer la corrección por lo tanto debemos de considerar que que hay hay cosas como estas reglas la primera regla es en donde podemos mover la bisagra en el sitio del cora si lo ponemos la bisagra en el lado convexo de la deformidad entonces seguramente vamos a hacer una cuña de apertura como se observa en el primer dibujo si podemos poner la bisagra en el centro del hueso haremos una cuña que se llama más bien neutra pero si tenemos que ponernos en el lado cóncavo de la deformidad es muy probable que tengamos que hacer una cuña de cierre pero en ambas circunstancias en las tres circunstancias la línea azul se hace correspondiente con la línea roja eso quiere decir que mantuvimos el centro de rotación con el centro de alineación de la deformidad la siguiente situación es donde no pudiéramos hacer poner la bisagra al mismo sitio de la osteotomía sin embargo la bisagra si está en el centro de rotación de la deformidad aquí en el mismo sentido se abren los mismos tres tipos de cuña pero se genera una deformidad adicional a nivel del sitio de correcciones en el sitio de la osteotomía pero se hace una traslación del segmento y en el tercer panorama en donde no pudiéramos poner la bisagra en el sitio de rotación de la deformidad y además tendríamos que hacer la osteotomía lejos del centro de rotación entonces tenemos los mismos tres panoramas en cuanto al tipo de osteotomía apertura neutra o cierre pero aquí si tenemos una traslación de la línea azul sobre la línea roja y esto no es lo deseable estamos generando una deformidad translacional y probablemente eso no sea lo mejor para la articulación entonces en este resumen les explico por qué yo utilizo fijación externa para hacer la corrección de deformidades angulares como ya les platicaba las técnicas son técnicamente percutáneas o las incisiones son muy pequeñas entonces realizo osteotomías mínimas invasivas que tengo menos probabilidades en grado puedo hacer una corrección multiplanar de las deformidades porque los aparatos así los permiten por supuesto los circulares pero incluso los monolaterales tienen estas propiedades y una de las cosas más importantes es que como son sumamente estables puedo movilizar tempranamente al paciente y yo lo hago bajo la acción de bombas de infusión analgésica en el posoperatorio inmediato menos de 24 horas y los paro de la cama a las 36 máximo 48 horas asistidos de muletas por supuesto pero con una movilidad articular técnicamente completa y cuando termina todo el proceso excepto los circulares evidentemente los fijadores monolaterales los retiro en el consultorio y entonces no requiere una nueva cirugía y eventualmente no se quedan con algún implante el siguiente caso es un caso un poco complejo en el sentido en que fue multitratada en otro hospital evidentemente entiendo que hicieron lo que pudieron hacer de forma inicial con fijación externa para control de daños fijaron el FEMU pero evolucionó torpidamente con una infección intentaron fijar con un clavo centromedular de forma definitiva y ahí fue donde se hizo presente la infección retiraron lavaron e intentaron de nuevo colocar el clavo centromedular pero persistió con la infección finalmente les digo esta fue la fotografía con la que llegó con nosotros pues con algo nada más para darle estabilidad con esta fijación externa al cabo del tiempo nosotros vimos que esto ya era más bien un secuestro y entonces decidimos hacer una resección del sitio de la factura y del secuestro y planeamos un transporte óseo previamente el control de la consideración infecciosa y la pérdida de tejido blando que ya está todo el vasto lateral completamente infectado y perdido y una solución de continuidad a nivel cután entonces cuando esto se resolvió decidimos transportarlo el transporte cicatrizó más rápido de lo que había querido en la región proximal y sin embargo pues hubo una resolución como tal en la pérdida de solución de continuidad pero evidentemente por este accidente tan terrible que tuvo pues se hizo evidente que tenía una lesión ligamentaria tanto del cruzado anterior como del colateral medial y un desgarro del menisco medial y eventualmente generó esta deformidad en valvo de la tibia entonces hicimos una planeación de la corrección de la deformidad angular de la tibia y ya teniéndola perfectamente derecha se hizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior plastía meniscal y del colateral medial entonces ya nos enfrentamos a esta alineada y estable digámoslo así con esta discrepancia de longitud y entonces decidimos hacer un segundo alargamiento en un sitio ya no tan comprometido y pues al final de 6 centímetros de alargamiento tenemos una discrepancia residual solo de 15 milímetros con buena alineación en las superficies articulares y pues egresó a los 18 años ya por edad pues con un buen resultado funcional este paciente masculino de 10 años de edad a los 7 tuvo una caída de una bicicleta en una barranca igual se trató la fractura de forma conservadora y progresivamente fueron observando los padres la discrepancia de longitud y la deformidad angular en bar entonces nosotros lo recibimos alrededor de los 8 años 9 años pero decidimos llevarlo a un poquito más de madurez porque la discrepancia no era tan significativa sin embargo conforme fue creciendo fue generando más deformidad angular y hicimos con un aparato circular dos procedimientos un alargamiento proximal y una corrección progresiva del segmento distal y entonces esta es como va evolucionando la movilización aquí técnicamente tenemos logrado la meta de la discrepancia de longitud y ya tenemos una superficie articular paralela al piso aquí vemos cómo va formando el regenerado óseo cuando lo hacemos con sierra de yigli vemos cómo se van pintando como si fueran pinceladas a nivel del sitio de la osteotomía que va formando hueso al mismo tiempo que va distrayendo y este es el resultado final tras alrededor de nueve meses del uso del fijador externo este es un retiro en el mes de noviembre entonces vemos superficie articular paralela al piso y este y simetría en extremidades es un paciente que aún tiene fisis abiertas entonces evidentemente hay que estar monitorizando la discrepancia de longitud y bueno por último este caso que fue uno de los primeros casos que honestamente hice y digo tengo varias cosas que aprender pero igual la traté alrededor de los 12 años había caído a los 3 de una altura aproximada de 5 metros de una azotea tuvo una fractura de tibia distal tratamiento conservador y con nosotros acudió a los 9 por la discrepancia de longitud y la deformidad angular es muy evidente la lesión fisaria y pues la lesión que también tienen en el astragal entonces aquí hice una corrección en agudo del tobillo y puse un aparato para dar distracción para igualar discrepancias de longitud sin embargo la osteotomía fue ciertamente diafisaria hubiera sido mejor que la hiciéramos en el extremo proximal del hueso y cuando se hizo la distracción pues solamente estaba fijado con clavillos y eso lo hago más bien para corrección de la para el mantenimiento de la corrección de la deformidad angular cuando pongo el aparato pero evidentemente sé que quien hace la función de la fijación es el aparato pero bueno decidí dejar los clavos este es el posoperatorio inmediato para cuidados de heridas aquí se observa muy bien que son incisiones muy pequeñitas donde se hace la distracción aquí les enseño como va pintando al mismo tiempo que va creciendo el hueso va pintando de una vez hueso y entonces se hizo una distracción en ambos focos en el sitio de la corrección de la deformidad que ya estaba corregido y en el sitio proximal bueno esta es la radiografía del regenerado óseo y al retiro del fijador como vemos la superficie de la articulación alineada en ambos planos eje mecánico con una discrepancia de longitud de 15 milímetros y pues una función de la articulación muy parecida a la extremidad no afectada y eso es todo muchas gracias y quedo al pendiente para preguntas y comentarios hola muy buenas noches tengan todos ustedes aprovecho el espacio para agradecer al doctor Clemente Hernández por su invitación a esta sesión yo soy la doctora Zasilo Ochoa médico adscrito del servicio de fracturas expuestas y polifracturados del hospital de traumatología Magdalena de las Salinas como hemos estado viendo con las prácticas anteriores y como lo veremos con las sucesivas el uso de la fijación externa es muy amplio en mi plática trataré de hablarles brevemente acerca del uso de la fijación externa como tratamiento en acortamientos postraumáticos y pseudoartrosis al observar esta tomografía cualquier cirujano de trauma enfrentarnos a este tipo de pacientes y tratar de restaurar la integridad física y funcional del mismo pues conlleva un reto los objetivos a tratar en esta plática serán recordar un poco brevemente el protocolo del tratamiento de la pseudoartrosis conocer las indicaciones generales del uso de la fijación externa tanto en pseudoartrosis como en acortamientos postraumáticos y conocer las indicaciones del transporte óseo y compresión distracción en este esquema traté de resumir el protocolo de la pseudoartrosis del manejo de la pseudoartrosis primero que nada tenemos que catalogar a nuestro paciente si se trata de una pseudoartrosis infectada o no infectada en el caso de la pseudoartrosis séptica tenemos cuatro opciones de manejo uno si tenemos datos de consolidación radiográfica de la fractura podemos dejar como segunda opción de manejo la infección esperamos a que consolide nuestra fractura retiramos el material y procedemos al manejo de la infección si no observamos datos radiográficos de consolidación ósea entonces hay que retirar el material e iniciar el manejo de cualquier otro tipo de paciente con osteomelitis que consiste en el desbridamiento en el manejo de defecto óseo en caso de que se presente en decidir cómo vamos a estabilizar ese foco y en el cierre de las heridas también tenemos la opción de manejar las dos cosas al mismo tiempo tanto la fractura como la infección o en casos de una infección realmente muy severa pues entonces optar por manejo radicales como es la amputación si nuestro paciente cursa con una pseudoartrosis aséptica lo que tenemos que valorar es si cursa con un defecto óseo o no si no lo cursa entonces realizamos la restricción del foco la estabilización que la podemos realizar de manera interna o externa valorar la aportación de injerto óseo o en el caso de que si presente un defecto lo primero que nada es valorar el tamaño del defecto defectos mayores de 5 centímetros una de las opciones es la osteogenesis por distracción de la cual les hablaré más adelante bueno las indicaciones generales perdón del manejo de la fijación externa en pseudoartrosis son varias una si necesitamos un tratamiento percutáneo sabemos que los fijadores externos tienen la ventaja de proporcionar un buen control y estabilidad del foco pueden preservar el riego sanguíneo periósico y medular dos los podemos utilizar también en caso de pseudoartrosis muy cercanas a las articulaciones donde los fragmentos son muy pequeños y la fijación con otro tipo de implante resulta complicada o en hueso ya muy dañado que el material que tenía previamente lo haya dañado con demasiados orificios la fijación externa es una buena opción cuando requerimos aumentar la estabilidad en el foco de la pseudoartrosis cuando tenemos un paciente con una infección sabemos que es el método ideal para tratar la pseudoartrosis hasta en el 90% de los casos de la pseudoartrosis infectadas la fijación externa es la mejor opción ¿por qué? porque nos va a ayudar a diseminar la infección como tal dentro del canal medular va a limitar lo que es la adherencia bacteriana y la formación de biotin a grandes rasgos estas son las indicaciones de los fijadores en lo que es la pseudoartrosis tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones técnicas que no solamente son para exclusivas cuando tenemos un problema de la pseudoartrosis es con la fijación externa ante también cualquier fractura una la elección óptima del diámetro de los chans una buena técnica quirúrgica construir un marco estable y rígido en el plano de las fuerzas deformantes y tener en cuenta factores para controlar el riesgo de infección en el caso de acortamientos postraumáticos estos pueden ser secundarios a defectos óseos a similitis a problemas de pseudoartrosis cuando tenemos un defecto óseos más una lesión extensa de tejidos blandos nuestra mejor opción de tratamiento pues va a ser la fijación externa fue ya desde la década de 1950 1960 en que Lizaró desarrolló su propio fijador para los defectos óseos era un marco circular y él la técnica como tal consiste en dos procedimientos uno puede ser la compresión del defecto con la posterior alargamiento de la extremidad con la formación espontánea de hueso nuevo en ese defecto lo que conocemos como osteogénesis por distracción entonces dentro de la osteogénesis por distracción perdón es un término que utilizamos para describir la producción de hueso nuevo entre las superficies de la corticotomía esta producción de nuevo hueso histológicamente se lleva a cabo se ha observado que se lleva a cabo mediante un proceso de osificación intramembranosa al tener nuestro defecto podemos optar uno por la aproximación de los fragmentos comprimirlo al realizar la compresión del mismo y posteriormente iniciar la distracción mediante una corticotomía o podemos optar por un transporte de un fragmento osteoptimizado para el relleno del defecto y posteriormente ya que ese transportado haya llegado al sitio de anclaje realizar la compresión y de esta manera esperar la consolidación ósea existen tres fases de lo que es la osteogénesis por distracción un periodo de latencia que va a iniciar posterior a realizar la corticotomía y al realizar nuestro montaje del fijador la literatura varía acerca de cuánto dura este periodo de latencia pero aproximadamente puede ser desde 5 hasta 14 días posteriormente comienza lo que es la fase de distracción la velocidad de la distracción será de 0.25 milímetros cada 6 horas por día y la última fase del osteogénesis por distracción es la consolidación aquí tenemos que tener una vigilancia radiográfica estrecha acerca de la corticalización de nuestro neoformado y se dice que por cada milímetro de distracción que realicemos tenemos que esperar de 2 a 3 días de consolidación el dispositivo de Lizarov es una construcción modular de 32 piezas puede haber cientos de configuraciones posibles y se basa en tres componentes fundamentales elementos de fijación ósea que consisten en agujas o clavos no transfectivos elementos de soporte externo que serían los anillos y los arcos y elementos de conexión que son las barras las placas y las visadas ¿cuáles son los objetivos de la fijación externa en el transporte ósea? como cualquier otro fijador uno permitir una alineación estable de los extremos del hueso lo que va a permitir una carga completa y de esta manera mejorar la circulación local lo que acorta la formación y la remodelación del callo va a permitir una función completa de las articulaciones dos controlar el movimiento del transportado este grado de estabilidad va a depender de varios factores como cualquier otro fijador va a depender del número de la tensión de los alambres de la angulación entre los alambres del número del tamaño de los anillos en el aparato de la configuración que le demos y de la rigidez de la estructura del fijador y tres va a permitir la compresión del hueso del foco en la zona objetivo de esta manera estimular la consolidación ósea ¿qué complicaciones podemos tener con el uso del fijador circular del ISAROP? Podemos tener contracturas musculares que se deben principalmente a la tensión generada en el músculo por la distracción ósea puede haber rigidez articular que es secundaria contracturas musculares puede haber desviaciones axiales puede haber lesiones neurovosculares por eso la importancia del conocimiento de las zonas anatómicas seguras puede haber edema también se puede presentar una falta de apertura de nuestra corticotomía esto puede ser secundaria a una corticotomía incompleta o una consolidación prematura de la corticotomía si se presenta una consolidación prematura de la corticotomía esto se debe a un periodo de latencia excesivo sobre todo se puede presentar en huesos como fémur y peroné ¿cómo lo podemos manejar en caso de que se presente una consolidación prematura? uno hacer la distracción continua hasta que se rompa el puente consolidado dos mediante una osteoclase rotacional cerrada que realmente es algo difícil o repetir la corticotomía también puede haber problemas de retraso en la consolidación en el sitio de acoplamiento o de consolidación del regenerado se reportan unas tasas entre o del 35 y 68% y puede ser secundaria a una corticotomía traumática o que empezamos la distracción demasiado rápido entonces es importante por cada milímetro de distracción esperar de dos a tres días de consolidación también puede ser secundaria a factores propios del paciente como lo es la infección desnutrición a problemas metabólicos también podemos presentar complicaciones de infección en el trayecto de los pines dolor por distracción puede haber fractura de nuestro neoformado aquí hay que esperar o vigilar cuando es preciso retirar con los datos radiográficos de neocortinización el momento adecuado del retiro del fijador también puede haber fracturas por estrés sobre todo se da en hueso osteoporótico una osteoporosis por desuso ¿cuándo vamos a realizar un transporte óseo? ¿cuándo vamos a realizar una compresión distracción? es cierto el proceso de compresión distracción es más simple desde un momento cerramos ese defecto óseo y podemos estimular la consolidación pero realmente hay que reservarlo para defectos óseos menores o sea tamaños ya dijimos en tibia hasta menos de 3 centímetros en fémur hasta menos de 5 centímetros el transporte óseo definitivamente se va a reservar para defectos óseos mayores tenemos la opción del fijador circular también tenemos la opción de un fijador externo monoriel este consiste en un conjunto de abrazaderas que van sobre un riel rígido que se van a conectar a un sistema un aparato de compresión distracción depende de la marca depende del sistema pero se pueden lograr alargamientos de hasta 15 centímetros sin necesidad de realizar el cambio del aparato también existen abrazaderas en caso de que se presenten problemas de mala alineación de nuestro neoformado y aquí lo mismo hay que evaluar inicialmente el tamaño de nuestro defecto y de esta manera decidir si realizamos un transporte óseo si este transporte óseo lo realizamos mediante una osteotomía bifocal o monofocal o si inclusive cuando tenemos defectos de grandes tamaños el segmento óseo a transportar podemos realizar doble osteotomía en el mismo y de esta manera acelerar el proceso de transporte y de consolidación bueno ¿cuándo utilizar un fijador externo circular? ¿cuándo utilizar un fijador externo monolateral? aunque se oye se escuche perdón este absurdo pues lo que tengamos a la mano es cierto el fijador externo monolateral tiene una curva de aprendizaje más corta para su colocación es mejor tolerado por el paciente pero ambos cumplen con el diseño óptimo de cualquier fijador rígido entorsión flexión acesallamiento pero van a permitir cierto movimiento axial ciertos estudios han demostrado o han encontrado que los marcos monolaterales son más rígidos esto puede evitar un poco el movimiento axial y de esta manera aumentar lo que es el stress shielding y un retraso en la consolidación bueno esta parte fue la teórica en el hospital Mariana de las Salinas en el servicio donde estamos las lesiones por alta energía son el pan nuestro de cada día traje dos casos trataré por el tiempo de presentarlos de la manera más breve posible bueno este caso es un masculino de 30 años es una es alguien muy abierto por eso las imágenes las tiene entonces él tuvo un accidente de motocicleta alta energía el 14 de julio 2017 como pueden ver hubo una pérdida ósea en el momento del accidente cursó con una fractura expuesta de femor izquierdo Gustilo Anderson 3B también cursó con una fractura de escápula derecha él es procedente de Playa del Carmen nos llega dos semanas después al servicio con estas radiografías entonces aproximadamente tenía una pérdida ósea dentro de 10 11 centímetros con él se optó por el manejo de un transporte óseo tenía la edad las condiciones adecuadas no había una pérdida cutánea entonces realizamos con un fijador monolateral realizamos la corticotomía a la semana se inició la distracción a nivel del fragmento distal de la fractura presentaba también un trazo intercondilio se cerró el cual se cerró con el clavo más aparte la colocación de un tornillo interfragmentario en marzo de 2008 inicia la descarga parcial y a los aproximadamente a los 10 meses se decide retirar el fijador no tengo muy bien las imágenes una disculpa porque he perdido la mayoría pero generalmente radiográficamente más o menos aquí se pueden dar una idea de cómo se va a observar el neoformado no se ve como tal sinceramente datos de neocorticalización pero como tiene el clavo aquí nosotros decidimos uno colocar el clavo para evitar deformidades angulares y dos para poder retirar o para dar más estabilidad al momento de retirar nuestro fijador y evitar en este caso fracturas del neoformado entonces se retira el fijador a los 10 meses y tenemos este problema como pueden ver en la segunda radiografía hizo la formación el dolito de un puente óseo a nivel del fragmento distal esto nos nos limitó a continuar el transporte óseo entonces a la distracción entonces se decide se retira el fijador y como opción de tratamiento ya que nada más teníamos un defecto anterolateral decidimos la colocación de injerto autólogo de cresta ilíaca así como de esponjosa realizamos la fijación de este de este injerto mediante la colocación de dos tornillos y radiográficamente estos son los datos radiográficos después de la colocación del injerto en la siguiente diapositiva pueden ver brevemente el video del paciente ya deambulando es un paciente que inició la rehabilitación un poco tardía debido a poca cooperación de él pero generalmente tratamos de iniciar la descarga parcial en todos los pacientes con transporte óseo aproximadamente entre 6 a 8 semanas y dependiendo de los datos radiográficos es cuando decidimos el retiro del fijador este es el otro caso es una femenina de 18 años en marzo del 2016 sufre una caída de su plano de sustentación al estar patinando sufre una fractura cerrada de tibia izquierda no la manejamos inicialmente en el hospital fue manejada en una unidad de segundo nivel se le realizó una reducción abierta fijación interna con un clavo bloqueado bajo el principio mecánico de sustentación estas son las radiografías iniciales estas son las radiografías de la cirugía que le realizaron todo esto lo que me cuenta la paciente y todos estos datos son proporcionados por la paciente a los seis meses de la cirugía no hay datos de consolidación por lo que el médico tratante decide inyectar en el foco de la fractura colágeno tuvo una evolución tórpida no hubo datos de consolidación por lo que es referida ya una unidad de tercer nivel en este caso fue el hospital de ortopedia ahí ya con un diagnóstico de una cirugía de una cirugía de una cirugía aséptica perdón ahí hubo un error se le realizan dos cirugías un desbridamiento quirúrgico se le retira el clavo que se le había colocado se le realiza una revisión y limpieza del foco ahí deciden realizar un acortamiento de la extremidad y estabilizar con el clavo más se le coloca un fijador externo como podemos observar en las imágenes ella ya queda con un acortamiento de cinco centímetros fue en diciembre de 2019 cuando llega a la consulta mi consulta con este acortamiento de cinco o seis centímetros se decide retirar el clavo y realizar un alargamiento óseo estas son las imágenes la distracción cómo se realizó cómo se colocó el fijador también se le coloca un clavo por la misma razón de evitar deformidades angulares y al momento de realizar el retiro del fijador digamos tener un poquito de mayor estabilidad para evitar fracturas del neoformado esta es la paciente se corrigió el acortamiento en enero de 2020 inicia el apoyo con descarsa parcial en marzo de 2020 ya inicia una fisioterapia mayor y estas son las radiografías las últimas a los seis meses se decide retirar el fijador se retira el clavo porque obviamente con el alargamiento el clavo pues fue recorriéndose entonces cambiamos un clavo más largo se le realiza ya el bloqueo distal y en agosto inicia la descarga total y este es el video de la paciente deambulando actualmente este en enero perdón en este mes realizamos el retiro del clavo por deseos de la paciente y se realiza una movilización bajo anestesia si hay cierta contractura de la rodilla a nivel de ella pero como podemos observar en la imagen son aproximadamente unos 15 a 20 grados bueno como conclusiones la fijación externa es una excelente opción para el manejo de la osteoartrosis tanto séptica como de efectos óseos la fijación externa también es una buena opción para el manejo de defectos óseos postraumáticos como opción de manejo o de luz a la fijación externa tenemos la osteogénesis por distracción esta técnica a pesar de haber sido descrita desde décadas anteriores permanece sin cambio se realiza una corticotomía se estabilizan los fragmentos se espera un periodo de latencia se inicia el periodo de distracción se espera la consolidación y se realiza la evaluación de cuándo retirar el fijador y pues sería todo muchas gracias buenas noches gracias por conectarse a esta sesión virtual me corresponde hablar acerca de la aplicación del fijador externo en patología traumática del miembro perásico de la doctora Lourdes que juega cuando hablamos acerca de una patología traumática siempre nos tenemos que preguntar qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer un control de daños o vamos a hacer un tratamiento temprano definitivo en el último consenso que se hizo a finales de el 2017 nos establecen cuáles van a ser los criterios para dar un control de daños o un temprano tratamiento definitivo cuando hacemos un tratamiento para únicamente control de daños estamos hablando acerca de todas las estrategias que tenemos al alcance para dar una estabilización o sea temporal y atender las lesiones que ponen en peligro la vida y la función generalmente esto lo hacemos con fijadores externos con clavios Kirchner con células con lo que tengamos a la mano el paciente va a tener un mejor pronóstico incluso con un grado de evidencia 2A cuando hacemos un tratamiento de control de daños en pacientes que ya están teniendo la triada terrible es decir una hipotensión consistente una acidosis metabólica por una elevación del lactato la coagulopatía asociado además de la hipotermia y el compromiso respiratorio cuando vamos a hacer un tratamiento temprano definitivo cuando los pacientes ya estén reanimados y estén establos siempre que un paciente esté estable que no tenga hipotensión hipoxia y opresión intracraniana aumentada vamos a tener un mejor pronóstico con un grado de evidencia 1C en casos de trauma severo me corresponde hablar en esta ocasión acerca de la patología traumática en un riesgo superior y vamos a hablar sobre las fracturas las más comunes donde utilizamos un fijador externo es decir a nivel de la vía diófisis del húmero a nivel del radio distal y cuando tenemos una lesión en la palanca sobre todo en la palanca media hablando específicamente del húmero tenemos que es el tratamiento ideal cuando hacemos una estabilización en combate cuando están los militares es el método de lección que ellos tienen para hacer una fijación a nivel de la diófisis del húmero y no en estados de combate y cuando tenemos una lesión de alta energía que generalmente se asocia a volcaduras el tratamiento de una fijación con fijador externo del húmero y aficiario es el estadio ideal cuáles van a ser nuestras indicaciones además de estas dos cuando tenemos asociadas lesiones vasculares cuando están asociadas a lesiones de córdoba y en las fracturas expuestas de los píler 3 sin embargo la complicación que más frecuente llegamos a presentar incluso con un porcentaje mayor al 10% son las lesiones al medio radial desde hace muchos años cuando mi nene nos mostró cuáles son las zonas de seguridad para colocar los pines sobre todo a nivel distal que es en donde el radio pasa por de posterior hacia anterior para llegar al antebrazo la zona de seguridad para recordarla hay que medir el eje tras epicondilar del epicondilo lateral al mirial y la misma distancia de un lado al otro hacia superior el 70% ocefálico va a ser nuestra zona de seguridad debemos de recordar que 5 centímetros distales a la crónia va a empezar nuestra zona de seguridad y tenemos más o menos unos 15 centímetros del epicondilo lateral para poner una zona de seguridad en sus pines proximales luego se encuentra en riesgo el nervio radial hasta que llegamos a la zona matada por con los ejes tras epicondilales cuando tenemos pacientes que son de menor estatura tenemos este otro estudio de Lang Tang que nos muestra cómo podemos encontrar una zona de seguridad además de la de caminen hay que hacer una línea que se marca del epicondilo lateral al acromion en azul de la epicondilo lateral al acoracoides en amarillo del epicondilo lateral al borde axilar anterior y del borde posterior que forma el húmero en donde choca la línea azul con el borde posterior del húmero y la zona del centro del húmero a partir de este punto todo ese triángulo que queda en medio es una zona de riesgo para el nervio radial por lo tanto tenemos que evitar esta zona hablando específicamente de radio distal sabemos que es un tema de gran controversia ya que estamos empezando a ver una gran tendencia al cambio de si colocamos un fijador externo o colocamos una placa todos tienen sus pros y sus contras hablando específicamente de las ventajas de colocar un fijador externo para un radio distal es que no tenemos tanta afección a tejidos blancos ¿cuáles son los grandes contras de este tratamiento? bueno que si lo colocamos de manera muy lateral sobre todo los pines distales vamos a tener limitación para los movimientos de pulga por compromiso a la musculatura tenor la construcción y la estabilidad que tenemos con un fijador externo es más débil que la que podemos llegar a tener con una placa está grandemente asociada a la colocación de fijador externo en el radio distal a una distrofia simpático refleja y debemos de recordar que nuestra técnica debe de ser correctamente colocada para evitar todas las indicaciones que nos está presentando esta aplicación cuáles van a ser las indicaciones entonces del radio distal bueno cuando tenemos un caso que tiene inestabilidad cuando tenemos afección a tejidos blandos de gran importancia multifragmentados que tenemos un compromiso nervioso fracturas expuestas contaminadas o en aquellos casos en los que sean bilaterales cuáles van a ser nuestras contraindicaciones cuando la capacidad funcional o intelectual del paciente no estén al 100% ya que vamos a tener muchos más problemas para cuidar del picador que los beneficios para la fractura en fracturas que tenemos de este tipo multifragmentadas cabalgadas con compromiso articular inestables podemos colocar un picador externo con muy buenos resultados como se ven en la radiografía del lado derecho prácticamente está restituida toda la superficie articular las alturas y la inclinación radial se ve una correcta colocación sin embargo si colocamos demasiado rígido demasiado posterior nuestros fines distales vamos a tener una fractura del segundo metacarpiano que se está complicando nuevamente la fractura inicial que teníamos y ahora además tenemos una asociación a una fractura de un segundo metacarpiano este es un caso clínico que cumple con todas las indicaciones de colocación de un picador externo y de control de daños y de un tratamiento tentano definitivo era una femenino que viajaba o piloto con el brazo de fuera y sufrió una volcadura cuando llega al servicio de urgencias encontramos una herida completamente aguantada desde prácticamente la zona listal del brazo hasta el antebrazo hasta la muñeca tenía zonas con textiles todo lo que podamos encontrar en la banqueta lo tenía debido a los tejidos blandos si vemos la radiografía nos encontramos con un trazo multifragmentado que no tenía compromiso articular radiocarpal sin embargo tenía una incongruencia articular radiocubital distal en un trazo inestable completamente desplazado y angulado entonces tenemos una herida por deguantamiento con un compromiso del tejido blando tenemos la fractura diaticiabla multifragmentada del radio está inestable la articulación radiocubital distal y tenemos un grado bustilo 3D y las clasificaciones de radio distal que las encuentran del lado derecho el primer día que llega la paciente la pasamos a quirófano para hacer un desbridamiento quirúrgico empezamos a hacer un tratamiento multidisciplinario también acudimos a cirugía plástica hicimos el desbridamiento quirúrgico el lavado mecánico con buenos resultados y colocamos un fijador externo restituyendo y estabilizando la fragmentación del radio viaficiario y la articulación radiocubital distal cirugía plástica decidió retirar lo que no servía de piel y en su lugar colocar un sistema de VAC se estuvieron haciendo los cambios del sistema VAC cada 48 cada 72 horas y el día 10 que ya estaba la paciente mucho más estable se decidió realizar el retiro del picador externo y la colocación de una placa y nuevamente estabilizar la radiocubital distal tres días después se hizo una toma de infarto parcial del muslo se hizo con dermatoma y se realizó un mallado para cubrir toda la zona desprovista de la piel y tomamos las radiografías de control definitivo el día 20 siete días después de la colocación del infarto lo descubrimos encontrando una buena integración del infarto y al día 45 del accidente teníamos integrado más o menos el 80% del infarto y decidimos dar el alta aquí podemos notar la gran hipotrofia que tiene la paciente a nivel de la musculatura del antebrazo sin embargo tenía la flexoextensión del codo completa los movimientos de la muñeca ligeramente limitados pero presentes y la función de los días era casi completa sin embargo con una importante pérdida de la fuerza a los cuatro meses la paciente en consulta externa la volvemos a ver estaba empezando a tener ciertas desfasilaciones del infarto que se resolvieron de manera secundaria con cierre secundario y la función del codo se mantenía preservada la muñeca igualmente los dedos ya tenían función completa sin embargo continuaban débiles ya tenemos una mejoría de la hipotrofia a nivel de la musculatura cuando hablamos acerca de trauma de la mano es decir de las falanges teníamos muy malos resultados de hace muchos años ya que se trataban de manera cerrada de manera abierta generaban siempre una rigidez de la intercalangita proximal de la metacarcalangita puesto que tienen que estar muy inestables perdón tienen que estar muy estables las fracturas para que no vayamos a tener ningún desplazamiento ninguna pérdida de la articulación sin embargo los resultados siempre eran muy malos entonces Suzuki decidió generar este método que tiene la gran ventaja de que tiene un bajo costo el material que tenemos para utilizar siempre está disponible en cualquier sala de ortopedia y casi no tenemos una rigidez residual de la intercalangita proximal ¿cuáles son los contras? bueno que tenemos que entender bien los vectores en donde vamos a colocar todo el material para no tener ninguna pérdida de la función una correcta estabilidad de la fractura y un buen resultado quirúrgico final ¿cuáles van a ser las indicaciones para utilizar el método de Suzuki? bueno que tengamos fracturas del labio anterior y o posterior que tengamos una fractura a la expresión de la falanginemia que la inestabilidad de la intercalangita proximal sea mayor al 30% volar y lo podemos utilizar como auxiliar en las reducciones abiertas y en artroplastías con los ininteres del gancho del ganchoso ¿cuáles van a ser contraindicaciones absolutas para utilizar el método de Suzuki? que tengamos una infección activa que no tengamos un compromiso de la articulación en la zona volar del 30% o dorsal del 50% y que no tengamos obviamente una alucinación el método de Suzuki es colocar una aguja Kirchner de los cóndilos o de la parte de la cabeza de la falange proximal y otra en la cabeza de la falange media hacer los dobleces para que se puedan conectar y colocar un sistema de ligas para permitirnos mantener la altura de la fractura y que no colapse la fractura al momento del movimiento esta es la gran ventaja de Suzuki que nos permite dar un movimiento a nivel de la articulación sin comprometer la estabilidad de la fractura incluso nos podemos auxiliar de nuevos clavitos para estabilizar y mantener los fragmentos que puedan llegar a moverse también nos podemos ayudar con pequeñas anclas para reinsertarse en los ligamentos que hayan estado lesionados o el tendón flexor superficial lo podemos anclar con estas amplitas y colocar nuestro sistema a nivel de los cóndilos a nivel de los cóndilos de la palanca proximal de la palanca media y conectarnos mediante el sistema de guías permitiendo la movilización de la interpalangia proximal aún con el dispositivo colocado ¿dónde debemos de colocar nuestras agujas Kirchner? bueno primero tenemos que saber en dónde cuál es la articulación o cuál es el segmento que queremos movilizar y mantener estable si es a nivel de la cabeza de la palanca media lo debemos de colocar en la base de la palanca media y de la distal si es a nivel de la fisiario podemos colocar todo a nivel de la palanca media y si es de la interpalangia proximal a nivel de la cabeza de la palanca proximal y de la palanca media esto nos va a permitir dar un movimiento al dedo sin perder la estabilidad ya existen estos están principalmente en Japón estos que se llaman micro ortho fixator que son pequeños fixadores externos que en lugar de hacer todo esto de manera artesanal nos van a permitir colocar este pequeño dispositivo y resolver el problema de los fixadores con Kirchner y las ligas también nos auxiliamos de pequeñas agujas Kirchner para mantener la estabilidad preestaurar la superficie articular y preservar la función del dedo incluso con flexión casi completa del interpalán que es lo que me gustaría que recordaran de esta plática acerca de la aplicación del picador externo patología traumática del híbrido torácico bueno lo que todos sabemos primero la vida sobre la función que desde un principio debemos establecer qué tipo de tratamiento nosotros queremos hacer un control de daños o un tratamiento temprano definitivo y empezar a pensar a partir de ahí bueno cuáles son las características de mi paciente cuál es la personalidad de la fractura tengo yo el dominio técnico la destreza para aplicar ese tratamiento tengo el material disponible y siempre pensar si necesitamos el apoyo de otras especialidades para hacer una abordación multidisciplinaria mantener siempre en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones acerca de cada uno de los tratamientos seleccionados y tener esto presente y sobre todo en la evolución de nuestros pacientes gracias por su atención que tal como están ustedes soy el doctor Fernando García y voy a tener el gusto de hablar para ustedes con este título muy televisivo que se llama gol error y figura en la fijación externa estos son los subtemas que iremos tratando así es que empezaremos con el primero que es el gol lo voy a ilustrar con un caso clínico este es un paciente de 20 años como a los 20 años todo se nos hace fácil a él se le hizo fácil tener un accidente en motocicleta y esta es una fractura diafisaria con un fragmento intermedio por torsión que se denominó 42 a 1 es una fractura cerrada aclaro de estos que son los principios geomecánicos compresión protección tirante sostén y tutor escojan ustedes cuál sería el principio mecánico mediante el cual ustedes tratarían esta fractura a dar un minuto para que esto lo piensen lo anoten y después veamos cómo es que ustedes calificaron los el vamos a dar la marco y eso Bueno, muy bien, no hay mucho que pensar. Ahora vamos a ver con qué implante o implantes tendrían que resolver o podrían resolver esta fractura. Puede ser un clavo intramedular bloqueado, ya sea con el principio de sostén o de protección, una placa intramedular, una placa, perdón, bajo técnica mínima invasiva, bajo su principio de sostén, protección con placa, fijador externo bajo el principio de sostén, fijador externo bajo el principio de protección. ¿Hay quienes opinarían? No. Si es una fractura cerrada, no tiene problemas. Podría ser con una bota muslopodálica o con un yeso también. También voy a dar un minuto para que esto sea contestado. Gracias. Muy bien, como la mayoría debió haber contestado ya, vamos a seguir adelante. A este paciente lo que se le hizo fue colocarle tres tornillos en compresión interfermentaria de dirección radial. Esto, como de por sí es estable, pero insuficiente, se le dio la protección con un fijador externo. Fijador externo que clínicamente se encuentra en estas condiciones, como ustedes ven, es evolución alejada, bajo carga, completa la extremidad. A los cuatro meses, la consolidación es directa, es primaria, es perprima, es decir, hay condiciones de estabilidad absoluta con la compresión interfermentaria de los tornillos, más la protección que le brinda el fijador externo. Al año de evolución, la consolidación es completa y este es otro caso. Con este otro caso es un poco más complejo. Es una fractura multifragmentada del extremo proximal de la tibia que tiene una irradiación hacia la articulación. La piel, en este caso, sí se encuentra en malas condiciones y esta es la AP y la que se pretendía ser lateral. A esta se le colocó un fijador externo de tipo híbrido. El fijador externo híbrido es aquel que combina los aros o medios aros de fibra de carbono junto con el sistema de fijador externo tubular a O. Se recombinan ambos y se aplican. Como tenía un trazo intercondilio articular, se colocan unas agujas con bulón para hacer la compresión a la hora de hacer el tensado del implante. Frente y perfil, como también bajo carga, el fijador externo modular en este caso. A los tres meses y ya sin el fijador externo, noten ustedes cómo en la parte de la cortical dorsal se encuentra una consolidación completa, así como en la cortical lateral. Tres meses. A los cinco meses, la evolución alejada y al año, al año de evolución, ahora se encuentra en estas condiciones con función articular completa. Pasamos al siguiente rubro. El siguiente rubro es el modo en el que se usa inadecuadamente en esta época de pandemia el cubrebocas. Dicen que son los inteligentes porque tienen la nariz descubierta y cuando ven venir el virus se cubre la nariz. Modo incorrecto, modo en error. ¿Por qué digo que esto es un error? Porque el fijador externo puede colocarse con un tornillo extremadamente cerca del sitio donde está la fractura. Porque no está alineado y no les importó si hay 20 grados de angulación en varo. Pero todo se podría justificar si vemos la hora en la cual fue aplicado. Las 5.56 de la mañana. Es un turno que va terminando con un grupo de cirujanos que están agotados, que no quieren hacer un enclavado intramedular o cualquier otro tipo de osteosíntesis. O bien, porque los recursos en el hospital a esa hora son limitados y solo hay un fijador externo. No por eso decimos que no sea un error. El fijador externo está colocado de manera errónea. Esta foto es cortesía de mi amiga, la doctora Claudia Medina, que es un fijador externo sobredimensional. Demasiados tubos, demasiadas barras interconectadas, demasiadas abrazaderas, demasiadas tuercas que vigilar, de qué fijar. Y esto es algo que es innecesario, además de sumamente costoso. Aquí, ahora vemos lo opuesto. Lo opuesto es, ustedes ven, un fijador externo muy corto con una barra. Una barra que obliga a que el último de los tornillos de Shans, que es este, está colocado en la articulación del tobillo. El peroné se logró meter como si fuera un clavo intramedular, pero noten ustedes como en esta área se encuentran aquí ya algunos signos de aire. Esto no es un signo que tenga buena evolución. El esfacelo por isquemia en el talón, unos dedos abasculares, obvios signos de infección. Y esto no quiere decir que el fijador externo sea malo, sino que el fijador externo está haciendo lo que le mandaron hacer. Un fijador externo subdimensionado, con una barra corta y con pocos elementos. Después de ver ese horror, vamos a la figura. Este es un caso de un hombre de 45 años con sobrepeso que ha tenido una caída de 2 metros. Tiene una fractura intraarticular, con separación, con hundimiento. Tiene una fractura metafisaria multifragmentada, proximal de la tibia. Los principios biomecánicos, compresión, protección, tirante, sostén y tutor. ¿Cuál sería el principio biomecánico que ustedes escogerían al respecto? Otra vez, damos un tiempo perentorio para ello. Muy bien. El principio se colocó después de levantar e injertar. Se colocaron dos tornillos canulados en compresión. Y un fijador externo híbrido. El medio aro que se ve ustedes ahí, más el fijador externo tubular hacia la diáfisis. Bajo, ¿qué principio está colocado esto? Vean ustedes al mes. A los dos meses, es el principio biomecánico de protección. No es sostén porque hay soporte óseo a nivel de la articulación. A los dos meses, función articular completa. Es así como hemos visto, gol, error y figura. No sin antes de brindarle mi correo para cualquier duda o aclaración que tengan, el fijador externo sigue siendo un arma útil, no solamente para el control de daños, no solamente como una estación temporal entre el trauma y la osteosíntesis definitiva, sino que puede ser utilizado con propiedad, con adecuación para todo tipo de fractura como tratamiento definitivo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Afortunadamente tuvimos bastantes dudas el día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta que nos hicieron desde Jalisco y nos hacen la interrogante de si la electroestimulación o qué opinamos sobre el uso de la electroestimulación para la consolidación post-dinamización. Doctor Bello, nos querría ayudar con esta pregunta, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, esto de la electroestimulación, como siempre, son leyendas urbanas. No sirve para la consolidación, sino nada más para prender la luz, como diría mi maestro Fernando García Estrada. Si en la dinamización es un adecuado montaje que tiene estabilidad y a la hora de que volvamos esa elasticidad al hueso al dinamizarlo, va a existir la consolidación. La electroestimulación realmente no sirve para favorecer la consolidación ósea. No sé si con eso se puede... Doctor García, si usted quiere hacer algún agregado, algún comentario extra. ¿Tiene el micrófono, doctor? Completo lo que decía Alejandro, que cuando le preguntaron al doctor Beber y al doctor Hans Willenegger esta misma pregunta hace unos años ya en Davos, los dos dijeron que sí, que sí servía para iluminar con la luz de la lámpara donde está operando el cirujano que trata de resolver la falta de consolidación. Habrá que ver entonces si es una consolidación que no se está dando por un defecto de estabilidad o por un defecto circulatorio o biológico. Si el defecto es biológico, habrá que corregir lo biológico. Si el defecto es mecánico, habrá que conseguir lo mecánico. Pero la electricidad solo sirve para iluminar el quirófano donde se trate de resolver eso. Ok. Antes de que pasemos a las preguntas ya específicas sobre los usos e indicaciones de los fijadores, si nos pudieran decir ambos o darnos su opinión, cuando muchos de nosotros hemos tomado los cursos básicos de AO, si no es que la mayoría de nosotros como ortopedistas, muchas veces se nos hace la ejemplificación de la dinamización de un fijador externo. La pregunta sería, ¿cuál es el uso real de esta dinamización en el paciente en vivo? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es o cuándo la indican o si la han utilizado ustedes? Porque en los ejercicios, finalmente es una parte, incluso el video que nos mostraba el doctor Bello, pareciera muy sencillo a veces modular los fijadores y reducir la fractura. Y en la práctica real no lo es tan sencillo. Entonces, ¿en su experiencia realmente utilizan o han utilizado esta dinamización del fijador externo? Sí, realmente yo puedo decir por simplemente horas de vuelo, yo fui un fanático de la fijación externa e incluso en una fractura expuesta que tuvo en la tibia mi hermano la utilicé como tratamiento definitivo. ¿Cuál es el objeto de dar la dinamización? Es regresar la propiedad elástica al hueso, es decir, un paso intermedio entre un sistema que es demasiado rígido o no muy biológico a la biología que es plasticidad y movimiento. Que esto son propiedades inherentes al hueso per se. Entonces, regresar de manera paulatina y que también la musculatura y los receptores de propriocepción se estimulen es uno de los objetivos de la dinamización. El objeto, digo, para que se pueda hacer la dinamización en uno de los dos segmentos, si es un fijador externo modular, en uno de los dos segmentos tienen que estar paralelos los tornillos de Shans, tanto en este sentido como en este otro. Y en el otro extremo pueden estar divergentes. Y de ahí, si es un fijador externo unilateral en un plano con doble barra, es mucho más sencillo, pero las dos barras tienen que estar alineadas en perfecto plano. Si no, de otro modo, no va a dinamizar. Y esto siempre se hace en un ejercicio práctico, al cual yo llego antes y me aseguro que en uno de los dos segmentos estén paralelos para que a mí por lo menos sí salga la dinamización en el ejercicio práctico. Ok. Doctor Bello, ¿quisiera agregar algo? Sí. Obviamente esto de la dinamización siempre es un tema, algunos controversial, pero sí funciona. Dicho, de paso, en raras ocasiones yo he utilizado el fijador externo como tratamiento definitivo, pero sí lo he hecho. Y es como los clavos intramedulares cuando dicen voy a dinamizar y quito el bloqueo estático, que es lo mismo. Hacemos de manera controlada ese movimiento como lo describió nuestro maestro Fernando García y otros maestros de AO, como el doctor Perren, que cierto movimiento provoca la formación de tejido óseo de manera controlada. Y para muchos es una línea muy delgada decir lo voy a dinamizar o lo voy a dejar inestable. Si lo dejamos inestable, pues se echa a perder todo. Entonces sí debemos de tener una estabilidad, si quieren, controlada o inestabilidad controlada para provocar tejido óseo y llevar a la consolidación como varios de los casos que presentó Sacil y la doctora Daniela, ¿no? Hay que ver muchas situaciones. Es una línea muy delgada dejar inestable un montaje o realmente dinamizarlo y llevarlo a que sea plástico nuevamente. Gracias, doctor. Ahora, nos están haciendo una pregunta desde Baja California sobre deformidades angulares. Nos preguntan qué tipo de fijador externo es recomendable para la corrección de las deformidades. Me imagino que se refieren a si es un fijador híbrido, un circular, un modular. Doctora Daniela Velázquez, ¿nos podría ayudar con esta pregunta? Hola, buenas noches y con mucho gusto. Bueno, el tipo de fijación externa que yo utilizo es más bien de fijadores monolaterales que tienen específicamente una bisagra, ¿no? Yo no estoy tan familiarizada con el tipo de fijación AO, más bien son fijadores modulares tipo ortofix o específicamente los de CTF que tienen bisagras que al liberarlas pues se mueven en cualquiera de los planos. Puedes controlar rotación, varo, valgo, antirretro, pues sin ningún problema. Siempre y cuando se puedan cumplir los principios que les comentaba de poder colocar idealmente la bisagra en el sitio de la osteotomía y que la osteotomía esté idealmente en el sitio de la deformidad, ¿no? Esto generaría un movimiento mucho más, digamos, anatómico. En el sentido de la fijación externa circular, en los casos específicos en donde les presenté es que realmente o necesitábamos un par de procedimientos o las deformidades suelen ser muy articulares. Entonces, con los aros yo puedo manejar un poco más la altura de poner técnicamente un nivel muy cerca del sitio de la osteotomía, pero pues la verdad es que depende de qué utilices, con qué estés familiarizado, que tengas, ¿no? Y yo creo que a veces los implantes no son per se superiores unos a otros, sino mientras mantengas los principios tanto de osteosíntesis como tal de fijación externa, ¿no? Entonces, pues esa sería la consideración básicamente. Y bueno, realmente estos aparatos no están diseñados específicamente para el paciente pediátrico. Pues yo hago ortopedia pediátrica, por eso les puedo hablar de mi experiencia en la cuestión de ortopedia pediátrica, pero eventualmente están diseñados para cualquier tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, los de CTE toleran pesos hasta de 100 kilogramos en un paciente en una extremidad inmovilizada o los tipo ortofix entre 80 a 90 kilogramos son perfectamente útiles, ¿no? Entonces, y tenemos pacientes pediátricos, por decirlo así, de esas tallas, ¿no? Entonces, no habría una consideración en el paciente pediátrico o no. Y hay fijadores externos de los tipo ortofix que son pediátricos, ¿no? O sea, y esa sería la consideración. Ok. En ese sentido, doctora Cecil, en la parte de adultos, ¿tendría algún otro comentario el uso de estos fijadores como para deformidades angulares? Para deformidades angulares como tal, yo no tengo la experiencia, pero en lo que hacemos en el hospital, en Magdalena de las Salinas, para evitar que se nos presente en los casos de transporte óseo alguna deformidad, es que realizamos la colocación de un clavo centro medular. Entonces, no contamos ni con fijadores monocirculares, contamos con el fijador monoriel tipo ortofix, pero sí no contamos con los aditamentos, las bisagras, que nos ayudarían en este caso a corregir deformidades. Pero sí, tratamos de evitar que se nos presenten este tipo de complicaciones con la colocación de un clavo. Ok. Ahora, doctora Ochoa, también en ese sentido, para defectos óseos, nos preguntan desde Veracruz, ¿de dónde se toma el tejido óseo para el rellenado óseo? Me imagino que se refieren a cuando tenemos que hacer un agregado de injerto óseo, porque sea una pseudoatrosis en la que no tenemos este elemento, ¿qué tipo de injerto o de dónde usted recomendaría que lo utilizáramos? Ok. Lo primero que tendríamos que evaluar es el tamaño de nuestro defecto, tamaños menores de 5 centímetros. Para mí, en mi experiencia, lo mejor es el injerto autólogo, lo que ya se ha tomado de la cresta ilíaca del paciente, de hueso esponjoso, de fémur distal, tibia proximal. También podemos complementar, ahí se pueden manejar varias técnicas, lo que es una técnica de membrana inducida. Entonces, ahí podemos realizar la técnica de membrana inducida, podemos colocar el injerto autólogo y de esta manera favorecer el proceso de consolidación y de integración del injerto. Ya de efectos mayores, como dijimos, pues el transporte óseo, que básicamente es la formación del hueso nuevo. Y también tenemos la técnica de membrana inducida, también actualmente ya se utiliza para defectos mayores de 5 centímetros y la colocación definitivamente de injerto autólogo, para mí es la mejor opción. Ok. Muchas gracias. Ahora, en este sentido preguntaron directamente a la doctora Daniela Velázquez desde Bolivia, si para la osteogénesis por distracción es recomendable el suplemento con calcio y con vitamina D. Pues mira que últimamente sí lo estamos utilizando, esto un poco en el estudio específicamente de ciertos protocolos que llevamos de saludartrosis congénita de tibia. Y entonces nos dimos cuenta de que, como sí está reportado en la literatura, pero que específicamente los niños mexicanos están con deficiencias de vitamina D, y eso niños y adultos. Y entonces hemos estado suplementándolos y pues tenemos un acortamiento en el tiempo de formación óseo. Entonces, no ha sido específicamente a niños que estén alargados el seguimiento, pero es algo en lo que estamos trabajando junto con el endocrinólogo pediatra. Y si me preguntan específicamente si yo los suplementaría, sí, sí es algo que estoy haciendo y estoy haciéndolo con buenos resultados. Hay varios artículos que ya mencionan el aporte que pudiera tener la vitamina D específicamente para hueso, digamos, previamente sano, ¿no? Ok. En el paciente pediátrico específicamente. Perfecto. Ahora, Dani, doctora Velázquez, ¿se hicieron alguna pregunta aquí sobre uno de los casos específicamente que presentaste, el de la niña que tuvo la pérdida ósea, que había el secuestro y demás? Aquí las situaciones nos preguntan en qué orden se haría la distracción, si se hace, perdón, el transporte óseo, si se hace de distal a proximal o de proximal a distal. No sé si nos quisieras comentar algo al respecto. Pues mira, la descripción por, digamos, como, pues es más bien la utilidad del segmento, ¿no? Aquí teníamos un segmento proximal muy afectado, por eso es que el transporte fue de distal a proximal, pero en la elección, en donde tenga segmentos menos afectados, la preferencia se haría hacerlo evidentemente de proximal a distal para favorecer el flujo, ¿no?, de la cuestión vascular. Sin embargo, aquí en este caso, pues el segmento proximal estaba sumamente afectado en la infección, en la colocación previa del fijador externo con bastantes orificios, y entonces decidimos hacerlo de distal a proximal. Ok. Doctora Ochoa, fuera de este caso que presentó la doctora Velázquez, en el sentido estricto de los transportes óseos que ustedes realizan, ¿también tiene alguna recomendación ustedes? No sé si es, por ejemplo, tibia, si ocupan más el segmento proximal por las cuestiones vasculares que ya conocemos del segmento distal, y en el caso del fémur, si ocupan igual el distal, más bien por la facilidad que tendríamos para colocar el fijador más bien distal que proximal. Definitivamente, para mí, la respuesta es realizar la oseotomía en la metáfisis más distal al segmento afectado, ¿a dónde está el defecto? La metáfisis más distal es de donde se tiene que realizar la oseotomía. Entonces, si tenemos un defecto distal, la oseotomía se va a realizar a nivel proximal. Si tenemos un defecto intermedio, pues entonces en la diáfisis, en el centro, pues lo podemos hacer en cualquiera de las dos zonas de la metáfisis, tanto proximal como distal. Entonces, yo creería que es, dependiendo de dónde se encuentra nuestro defecto, dónde vamos a decidir realizar nuestra oseotomía. Ok, gracias. Finalmente, tuvimos un comentario de aquí de la Ciudad de México en el que felicitaban a la doctora Ochoa por su presentación y nos hacían alguna precisión más bien de términos. Nos dicen que los injertos, por definición, no son vascularizados y a veces hay alguna confusión entre si hablamos más bien de colgajos vascularizados o microvascularizados. Doctora Lourdes Velázquez, si nos pudieras ayudar con esta parte, que tienes más relación con esta parte de los colgajos y de los injertos. Claro, esa es una pregunta que hacen mucho y sobre todo cuando vamos empezando y es un término que tenemos que dejar muy en claro. El injerto no trae vascularidad nativa. El colgajo trae su vaso y su nervio, perdón, su vaso, su arteria y su vena consigo. Digo, no importa si es una rotación del colgajo, es decir, de un centímetro y recorrerlo medio centímetro para el otro lado. Si tiene su circulación nativa, es un colgajo. Si traemos un, por ejemplo, algo que se denomina y que creo que a partir de ahí empiezan muchos los problemas, es el injerto vascularizado mal dicho de peroné. El injerto vascularizado no existe, se llama colgajo. Y el peroné vascularizado lo podemos pasar a la tibia y sigue siendo un colgajo. O lo podemos tomar la diáfisis del peroné con su vaso, con su arteria y su vena y pasarlo al antebrazo, hacer una anastomosis a nivel de las arterias del antebrazo con sus venas. Y eso, un colgajo. No tiene nada que ver. Y es un término que muchas veces se confunde con que si es, si se mueve poquito, es un injerto. Y si se mueve mucho, es un colgajo o de manera viceversa. Y tiene que ver con la vascularidad, sin importar de dónde venga. Ok, muchas gracias. Finalmente, y dejo esta pregunta ya abierta para cualquiera de nuestros ponentes, nos preguntan qué recomendaciones tienen ustedes cuando utilizamos una fijación externa, ya sea para el manejo de una fractura definitiva, como manejo definitivo contra una fijación interna, en qué momento podemos poner, y yo sé que depende de muchos factores, pero así nos están preguntando, de qué depende o en qué momento ponemos a cargar peso sobre esa extremidad cuando dejamos un fijador externo de forma definitiva, independientemente si es para la fractura en agudo, para una complicación como la corrección de deformidades o la corrección de faltantes de segmentos óseos. Entonces, ¿qué recomendaciones nos harían ustedes para que puedan indicar la descarga de peso en esas extremidades? No sé quién nos quisiera hacer algún comentario al respecto. Pues mira, yo voy a empezar por también siendo poco caballeroso antes que las doctoras, pero por el respeto que me merecen mis canos. El protocolo que yo sigo es el mismo que seguía con el doctor Augusto Sarmiento. Se colocaba el yeso-sarmiento y entre la tercera y cuarta semana empezaban a hacer descarga. Hay pacientes que son muy colaboradores o muy atrabancados, digamos así, y que si tú no les limitas, tienes que irlos frenando. Desde la tercera semana empiezan a pisar y muchos desde las dos semanas. No hay una regla. El tipo de fractura, el tipo de montaje que se tiene, el tipo de urbanización donde vive el paciente, los cuidados que se le adiestraron ya que se tenga al fijador, si no se aprieta el paciente, no el cirujano, no la enfermera, no la mamá, sino el propio paciente, las tuercas de todas las abrazaderas que tenga y se limpia él durante el baño, no la mujer, no la esposa, no la novia, sino el propio paciente durante su baño, debe de ser considerado el fijador externo como parte de su cuerpo y como parte del cuerpo envía señales de alarma. Si al pisar duele, limiten el apoyo. Si al pisar no duele, pueden hacer la descarga de peso parcial desde la tercera semana y a la sexta semana están pisando prácticamente el 100%. ¿Alguien más quisiera hacernos algún comentario al respecto? Ok. Dígame, doctor Bellón. Sí, yo creo que, como dice Fernando, es como cuando ponen clavos intramedulares, va a depender el tipo del trazo de fractura, la personalidad de la fractura que va acorde a cómo es el paciente para poder iniciar la carga y qué tan estable sea el montaje que se utilizó. Y como dice Fernando, más que nada es el paciente dedicado para hacer suyo su fijador externo. Es lo mismo que yo diría cuando ponen a apoyar a un paciente que se le colocó un fijador interno como son las placas LCP. Es la misma situación y la misma respuesta. Va a depender qué tan estable hayan hecho su marco o la colocación de su fijador externo. Ok, muchas gracias. Para terminar con esta sesión, doctor García, que inició, esta es la primera vez en realidad que hacemos una interacción un poquito más activa con los participantes, quisiera hacer algún comentario con las respuestas que obtuvo en su presentación. Sí, en el primer set de preguntas que hice, definitivamente todos escogieron el principio mecánico de sostén y en segundo lugar el de protección. Y con respecto al implante, en primer lugar estuvo el clavo intramedular bloqueado, donde se ve que el clavo sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de fracturas diafisarias de la tibia al menos. Y en segundo lugar, el fijador externo como sostén. Era un poco mañosa la pregunta, porque obviamente si se trataba de una sesión de fijadores, pues él había puesto un fijador externo bajo el principio de sostén. Pero aquí fue de protección, pero las preguntas no son ni correctas ni incorrectas, sino dependerá del criterio propio del cirujano, cosa que me da mucho gusto. Y acerca de las segundas, no puedo comentar nada porque no sé qué pasó. Mi karma electromagnético me jugó rudo de nuevo. Volvió a quedarse pasmada mi presentación. Les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa a todos ustedes. Y seguramente que fue igualmente satisfactoria las respuestas en el segundo set de preguntas. Ok, doctor. Doctora Paloma. Hola, buenas noches. Hola, doctora García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradecemos en nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia el capítulo de osteosíntesis haber estado con nosotros en esta primera sesión del año de este capítulo. Muchas gracias a todos por su participación. Y buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.